Muy buenas tardes a todas y todos. Ante todo, quisiera saludarles calurosamente y expresarles el gran gusto que me da al vernos todas y todos reunidos en el marco de esta celebración de los 30 años. Me parece que este auditorio tan lleno dice mucho de lo que fue y es el PM, del interés abusado que hay cada día más por los estudios de género y también de la aprecio y admiración que se tiene por Elena Urrutia, la fundadora del PM y por quien vamos a brindar esta noche. El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer se fundó en marzo de 1983, en un contexto en el que en el país empezaban a florecer investigaciones académicas enfocadas en las mujeres. Con una orientación interdisciplinaria, el objetivo del PM fue siempre fomentar el conocimiento académico y la investigación de alta calidad. Para empezar esta celebración, hemos solicitado a Cristina Herrera de presentarnos un análisis de la producción académica del PM a lo largo de estos 30 años. Cristina Herrera es nuestra querida colega recién contratada por el CES y el PM y cuyas líneas de especialidad en términos de investigación son las políticas públicas en igualdad de género, salud y violencia. Te dejo la palabra. Gracias Karin. Bueno, buenas tardes otra vez y para mí es un gusto y una fortuna estar aquí. Antes de empezar, quiero decir que yo conozco el PM desde hace casi 20 años, cuando vine al colegio a hacer algunas colaboraciones con el CES y con el Programa de Salud Reproductiva. Y el PM siempre era un lugar atractivo, un referente para los estudios de género, por lo cual ahora me da mucho gusto, me siento afortunada de que me haya tocado revisar la trayectoria, sobre todo académica del PM, de la historia, van a hablar otras colegas que conocen más, pero voy a hablar de lo que es un poco un panorama, un recuento de la producción académica del PM. Si me pones la siguiente, gracias. Bueno, nada más, brevemente, un poquito de historia. El PM se fundó en marzo del 83, como dijo Karin, con el objetivo de contribuir a los estudios de la mujer y de género desde una orientación interdisciplinaria. Forma parte del Centro de Estudios Sociológicos. En 1989 ofreció por primera vez el curso de verano, que todavía está vigente. En 1991 abrió el curso de especialización en estudios de la mujer y contó con cinco generaciones de estudiantes, en total 69. Y este curso luego se convirtió en la maestría en estudios de género desde el año 2003, que a la fecha tiene cinco promociones de estudiantes, en total 65. Además de la labor de investigación y docencia, ha publicado más de 60 libros. La siguiente. Sobre la maestría en estudios de género, que es en la que me voy a concentrar, recordemos que su objetivo es formar recursos humanos de calidad, capaces de desenvolverse en la investigación y la docencia en instituciones universitarias, proporcionándoles un sólido conocimiento teórico y una adecuada formación metodológica desde la perspectiva de género. Los criterios de admisión son, bueno, contar con licenciatura en ciencias sociales o humanidades, promedio mínimo de 8, vocación para la investigación interdisciplinaria en estudios de género y disponibilidad de tiempo completo. Desde el año 2010, forma parte del Programa Nacional de Postgrados de Calidad del CONACYT. La siguiente. Una descripción de lo que ha sido la maestría. Tenemos por generaciones, las promociones ahí están, en qué años abarcan, y los números de estudiantes por generación, que han sido los que vemos ahí, 13, 16, 13, 13 y 10 es la que está actualmente. La siguiente. Ahí vemos estudiantes por sexo y nacionalidad. Lo que podemos observar aquí es que, bueno, obviamente ha predominado siempre las mujeres dentro de los grupos de estudiantes y en la última generación ya prácticamente estamos en un equilibrio de género porque tenemos mitad de hombres y mitad de mujeres entre los estudiantes. También hemos tenido estudiantes extranjeros en cada generación con algunas variaciones. La siguiente, por favor. Y un poco aquí, buscando en diversos archivos, tanto del PIEM como de asuntos escolares y diferentes, la biblioteca, también las tesis que han hecho los alumnos, hicimos un análisis de estas tesis de maestría. Aquí, lo que podemos ver más o menos, no sé si se alcanza a ver, son los temas que han predominado en las tesis de los estudiantes y las estudiantes. Violencia contra las mujeres, representaciones de género, no voy a nombrar todas, ahí están, pero destacamos algunas que son predominantes, como cuerpo y sexualidad, representaciones de género, violencia contra las mujeres, diversidad sexual ha sido otra de las líneas predominantes, políticas públicas, organizaciones de mujeres, mujeres en la política, masculinidades, ha ido creciendo también, y bueno, otros temas que se han abordado menos, pero también han tenido algunos estudiantes que se han interesado. Con respecto, la siguiente, los temas de tesis, cuando buscamos agruparlos según las líneas de investigación del PIEM, hay que recordar que estas líneas se han ido creando con el tiempo, entonces las primeras generaciones de estudiantes, no existían todavía estas líneas, pero tratando de agruparlas según estas líneas, tenemos estos números, género, instituciones y derechos, que es una de las líneas, es la que tiene más representación de tesis, le sigue género, cuerpo y sexualidades, género, Estado y políticas públicas y género, historia y cultura. Bueno, con respecto a disciplina y enfoque metodológico de las tesis, llama la atención que en sociología hay el 80%, estamos hablando de cinco generaciones, incluyendo la que está actualmente cursando, y sabemos que los estudiantes provienen de diferentes disciplinas de origen, sin embargo, al momento de elegir los temas de tesis y sobre todo el enfoque, predominan las ciencias sociales, en especial la sociología y la antropología, o combinaciones de ambas, le sigue antropología, historia, 5%, 3%, literatura. Con respecto a los enfoques metodológicos, claramente ha predominado el enfoque cualitativo, la gran mayoría de las tesis utiliza un enfoque cualitativo basado en recolección de datos originales, y un pequeño porcentaje utiliza técnicas mixtas, metodología cualitativa y cuantitativa. La siguiente, por favor. Y bueno, como mencionaba antes, con respecto a las fuentes de datos que utilizan las tesis de la maestría en general, la gran mayoría son tesis con datos recogidos por el propio investigador, las bases de datos son una elaboración propia con base en entrevistas, en la mayoría de los casos, le sigue elaboración propia con base en documentos oficiales o científicos, especialmente son tesis de historia, de letras, le sigue elaboración propia con base en textos, poéticos o literarios, y por último, elaboración propia con base en cuestionarios. De algunas no teníamos esta información. Y los países que se estudian en las tesis, la gran mayoría son México, y en menor proporción México y otro país que corresponden a los estudiantes extranjeros. La que sigue, por favor. Si vemos quienes dirigieron estas tesis, ahí tenemos el color café clarito, si es que se llega a distinguir, es profesoras del PIEM, el naranja es centro de estudios sociológicos, el que le sigue es Colegio de México, y externos, que es el color más oscuro. Entonces vemos cómo ha ido variando a lo largo de las generaciones las direcciones de tesis, y tenemos un gran predominio de profesoras internas, o sea, del PIEM, le sigue el CES, y otros profesores y profesoras de otros centros dentro del Colegio de México. En cambio, para jurados de tesis, sí tenemos una gran predominancia de profesores externos, y tenemos invitados a ser jurados y lectores de las tesis. La siguiente. Bueno, aquí podemos ver un poco lo que es la eficacia terminal de la maestría. Tenemos de un lado los matriculados, del otro los titulados en cada una de las generaciones. Por supuesto que en la última todavía no se graduó nadie porque están en proceso, esperamos que el próximo año sea la columna diga 10. Pero lo que podemos ver es que de todas las generaciones, solo dos estudiantes de la primera y dos de la tercera generación no se han graduado todavía, lo cual habla de una buena eficacia terminal. La siguiente. Aquí vemos el año de titulación de toda la generación. Entonces, si vemos la primera generación, el total de los estudiantes se ha titulado a lo largo de tres años, no, más porque en 2012 se tituló uno, en la segunda generación también en tres años, en la tercera en dos años, y en la cuarta en un año. Eso quiere decir que con el tiempo se ha logrado que las generaciones se gradúen en el tiempo y forma. Otro dato interesante, importante, es que varias tesis de la maestría han recibido reconocimientos o han sido publicadas como libros o como artículos. No las voy a leer todas porque son bastantes, son dos diapositivas, pero ahí podemos ver qué tesis han sido premiadas o publicadas. Aquí tenemos en la última columna el tipo de publicación. Hay varios que son libros del PIEM, artículos, artículos y capítulos. Hay una tesis premiada por el Instituto Nacional de la Juventud. Tenemos el nombre del autor, el nombre de quien dirigió su tesis, el título de la tesis y el tipo de publicación. Y en la primera columna podemos ver a qué generación pertenecen. Entonces, tenemos una primera generación bastante productiva. La siguiente, por favor. La tercera generación también cuenta con cuatro, cinco, perdón, tesis reconocidas o premiadas o publicadas. Y en la cuarta tenemos dos. Ahí podemos ver también son tres artículos, artículo y capítulo. Y otros que están en proceso de publicación y son capítulos de libros del PIEM. La siguiente, muy bien. Pues nos dimos a la tarea también de recopilar información de los egresados y egresadas. No contamos con toda la información completa porque de algunos no pudimos, a pesar de muchas insistencias, ubicar. Entonces, del total, que son más o menos 52, tenemos datos de 34 que han contestado a nuestra encuesta electrónica y también por teléfono. Y de ahí surge esta información. Tenemos, les preguntamos cuál era su ocupación actual o a la salida de la maestría. Y tenemos estudiantes de doctorado, nueve. Aquí hay doctorado en antropología social, sociología, historia, ciencias políticas y sociales. Les sigue quienes están, perdón, son más los que están en actividades académicas. Por ejemplo, tutor, profesor universitario, investigador, investigadora, director académico, técnico académico. Hay alguien que es asistente editorial en una revista universitaria. Entonces, los agrupamos en el rubro actividades académicas. Les sigue asociaciones. Civiles, como directora, coordinadora de proyectos, asesora, consultora. Y finalmente, hay poquitos en la iniciativa privada, como agencias de publicidad o empresas. Son la minoría. Y una es profesora de preparatoria. Y encontramos tres casos donde en este momento están sin empleo, aunque tuvieron empleos al egresar. ¿No? Entonces, ahí podemos ver también un poco el gráfico de cómo se distribuye. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a lo que son las publicaciones del PM, tenemos 56 libros publicados. seis pertenecen a la serie de investigaciones que es una colección especial donde se dio un estímulo para publicar ya sea trabajos de investigación de los estudiantes del PM, como también de algunos otros estudiantes del colegio que estaban trabajando temas de género. y algunos fueron de profesoras del PM también. Tenemos también tres que son cuadernos Simón de Beauvoir y tres que son manuales, que son unos manuales de violencia contra las mujeres que se hizo en colaboración con asociaciones civiles y con el sector salud. La siguiente, la autoría de estas publicaciones, según el periodo, lo dividimos en 88-92, 93-97, 98-2002, 2003-2007 y 2008-2012. Entonces, nuevamente, son los mismos colores que usamos para identificar quienes pertenecen al PM, al CES, al Colegio de México o externos. Entonces, también podemos ver que hay periodos con más productividad que otros y también podemos ver que predomina las autorías de profesoras del PM aquí el criterio que utilizamos porque sí había varios libros en coautoría o que eran compilaciones de varios trabajos. Entonces, en ese caso, consideramos que si había una o más profesoras del PM dentro de los autores, lo consideramos un libro de autoría del PM. Pero también hay colaboraciones de invitadas, de invitados y de otros profesores y profesoras del colegio. La siguiente, por favor. Los temas de estas publicaciones, también ahí son varios y son muy variados y han ido cambiando también a lo largo de los 30 años y si hacemos un recuento en global, tenemos un poco las tendencias de los temas predominantes. Mujeres y literatura fue muy predominante en un momento y es de lo que más predomina. Tenemos estudios sobre la mujer que es también un poco general pero incluyen esos libros que son compilaciones de muchos trabajos diversos que incluyen trabajos sobre mujeres y trabajo, mujeres y política, temas diversos agrupados en un solo volumen y entonces los clasificamos así como estudios sobre la mujer. Pero también hay bastante sobre violencia contra las mujeres, participación política y social, organizaciones de mujeres, género y trabajo y todos esos otros temas que vemos ahí. La siguiente, por favor. Bien. La edición, bueno, el 75% de las ediciones son del Colegio de México y un 25% son en coedición con las instituciones que aparecen ahí en el gráfico, la UNAM y el PUEG son las principales, hay otros tres del Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo de Cultura Económica, el Colegio de la Frontera Norte, son otras instituciones con las que se hizo convenio de coedición. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver un poco los periodos donde se concentran estas publicaciones y hay un periodo de mucha productividad que es 1993-1997, que es donde se publicaron 23 de estos libros. Y, bueno, aquí vemos también en el inventario de las publicaciones del PIEM que tenemos 20 que están agotados, 6 que han sido reimpresos y 33 que están en existencia. Quizás un dato interesante es que 3 de estos libros fueron reimpresos a petición de la Secretaría de Educación Pública para utilizarlos en las capacitaciones a docentes. La próxima, por último, de todo este recuento que se ve así un poco árido, quisiera destacar algunos puntos. El primero es que hay una evolución en el PIEM. se inicia con un curso de especialización que tenía una orientación profesionalizante y actualmente tenemos una maestría que está orientada a la investigación. Y también podemos ver eso en el perfil de los egresados que les mostraba antes. Otro punto importante es formar parte del Programa Nacional de Postgrados de Calidad del CONACYT que es un logro también del PIEM. Otro punto importante es que la mayoría de las tesis está en el campo de las ciencias sociales seguido de las humanidades independientemente de la formación de origen de los estudiantes. Significa que hay una orientación que se va dando a partir de que ingresan a la maestría y se van orientando hacia las ciencias sociales. Otro punto importante es que la gran mayoría de las direcciones de tesis es del PIEM y también se solicita la colaboración de profesoras y profesores del SES. La alta eficacia terminal me parece que es otro de los puntos a destacar que muy pocos estudiantes no han terminado todavía o no se han graduado. Algunos tienen su tesis terminada pero no terminan del trámite de titulación por diversas razones. Otro punto importante es que las últimas generaciones y sobre todo la última se graduó en un año o sea se va generando esa eficacia en el tiempo también. Que hay un creciente balance de género entre los estudiantes antes era una maestría de mujeres ahora es una maestría mixta y cada vez más. Otro tema importante es que los temas de tesis están dentro de las líneas de investigación del profesorado del PIEM otro punto a destacar es que la gran mayoría de los egresados y egresadas están en actividades académicas en otra época quizás había un predominio de trabajo en instituciones trabajo en asociaciones y bueno también es de destacar la producción editorial del PIEM más de 60 libros publicados la mayoría con autoría de las profesoras del PIEM muchas gracias muchas gracias Cristina por ofrecernos esta presentación tan clara que se articuló entre la docencia a raíz de la maestría que se instauró en 2003 y que fue reconocida por CONACYT como programa de excelencia en 2010 y también que se articuló con las publicaciones por supuesto pues el PIEM es más allá todavía de la docencia y de las publicaciones y lo que propongo es que ahora nos pasen el powerpoint por favor sobre esta producción y vamos a instalar la mesa para seguir hablando de la construcción del PIEM gracias gracias Gracias. 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 istas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, perdón, y Terencha Ustegui. No, 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 es después. Más o menos. Bueno, pues ahora vamos a seguir con esta mesa redonda donde invitamos a cuatro colegas para que nos hablen un poco cómo se fundó el PM y, bueno, no forzosamente enfocado únicamente en la fundación sino también cómo se desarrolló el programa, ¿no? Entonces, voy a pedir primero a Flora van a ver que sigue un poquito un orden cronológico las presentaciones y primero pedir a Flora su intervención. Gracias. Bueno, ¿se oye? Bueno, a ver, te presento igual, ¿no? Bueno, para los que no conocen a Flora como trabaja, ella es una colega del Centro de Asia y África, me permito presentarla para las personas que no la conocen. Tuvo un doctorado en la Universidad de Michigán. Trabajo, estudio, bueno, su doctorado fue en 1974. Antes había estado en Taiwán realizando estudios de lengua china, estudios de chino clásico también en Londres. Flora es profesora investigadora en el Colegio de México desde 1969. De 1978 a 1980, fungió como agregada cultural de la Embajada de México en la República Popular China. También fue miembro de la dirección colectiva de la revista FEM, de la que platicaremos después, entre el 1977 y 1990. También fue directora del Centro de Estudios de Asia y África entre 1991 y 1997. Bueno, ha impartido muchos cursos y seminarios sobre temas, sobre China, y cursos de historia, filosofía, religión, familia, sociedad y mujeres. Sus líneas de investigaciones son los enfoques socioculturales a los textos históricos, religiosos y literarios de Asia y África. Ya, te dejo la palabra. Muchas gracias, Karine. Quiero en primer lugar dar las gracias a Karin Tiná por haberme invitado a decir estas palabras y celebrar al FEM y a Elena Urrutia. El FEM nació en un ambiente de euforia y de esperanza, pero no en un vacío. El movimiento feminista en México tiene raíces que van hasta el siglo XIX y en cuanto a mujeres valiosas, cómo nos recordar a Sor Juana. Sin embargo, las luchas por los derechos de las mujeres tenían demandas concretas de reivindicación que se referían al trabajo, la educación, la equidad ante la ley, el derecho al voto, obtenido finalmente en 1953. En los años 30, época de gran actividad sindical, de huelgas y de manifestaciones, de movimientos socialistas y comunistas, a pesar de que se trató de vincular al feminismo con la lucha de clases, hubo mujeres que reconocieron la necesidad de luchar y separar los derechos de la mujer. En realidad, la reflexión sobre las mujeres y su condición y la búsqueda de las razones de la desigualdad fueron impulsadas por los movimientos feministas de los Estados Unidos y de Europa. Las mujeres de mi generación se nutrieron del magnífico libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, en el cual la autora investiga los orígenes de la peculiaridad de la condición femenina y de las raíces biológicas, filosóficas, históricas y psicológicas de la opresión de las mujeres. Los años 60 y 70 fueron ricos en obras teóricas que leyeron con avidez las mujeres educadas de clase media. Años de intensa agitación política, los 60 vieron lugar a movimientos sociales radicales interesados en forjar nuevas formas de vida al margen de las políticas reformistas de los grandes partidos. Y así nace el movimiento de la liberación de la mujer. Varias corrientes entre feminismo liberal, como el de Betty Friedan, o el feminismo radical, como el de Sulamith Firestone o de Kate Millett, provocaron discusiones y polémicas. Tal vez más afines al pensamiento propio de América Latina fueron autoras como Sheila Roth-Botham, Sheila Eisenstein y Juliet Mitchell, quienes intentaban, aún a través de una crítica del marxismo, conciliarlo con el feminismo. Para las mexicanas que participaban en grupos de liberación femenina y que luchaban por el derecho al aborto, la violación, contra la violación y la violencia, era importante el movimiento Choisir, encabezado por Giselle Alimi. Dije que el PIEM nació en un ambiente de euforia y de esperanza. En 1975, México fue la sede de la Conferencia General de la UNESCO en el marco del Año Internacional de la Mujer. Paralelamente a la conferencia oficial, se organizaron foros alternativos y a México llegaron representantes de las corrientes más diversas y a veces más radicales del feminismo mundial. Los gobiernos, entre ellos el de México, se comprometieron en hacer cambios en la legislación y formular planes y programas de acción. La primera desilusión fue la elección del presidente de la conferencia, un hombre, fue el que la encabezó, el entonces Procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada. Sin embargo, la conferencia y el foro fueron un impulso para la formación de coaliciones de liberación femenina, de grupos de discusión, de foros y conferencias sobre temas que atañen a las mujeres. En 1976, un grupo de mujeres fundó una revista feminista, FEM, que se sumaba a los intentos de teorización de la opresión femenina con artículos tanto académicos como de difusión y se dirigía o pretendía dirigirse a un amplio universo de mujeres. Es ahí donde conocí por primera vez a Elena Urrutia. Escritora, madre de cuatro hijos, entregó tiempo y esfuerzo para garantizar el éxito de esta difícil empresa a la cual apoyó durante 12 años con enorme generosidad. Mujer profundamente religiosa, nunca permitió que su fe fuera guiada por dogmas que perjudicaran a las mujeres. Después de la trágica muerte de la Aide Fopa, en quien reconocíamos la figura principal de este proyecto, la voluntad de Elena fue la que nos permitió sobrevivir. Las que integrábamos la dirección colectiva de esa revista teníamos en común el interés en mejorar la condición de la mujer, éramos mayormente académicas y escritoras y nos identificábamos como feministas sin sentirnos incómodas por este nombre que aún produce cierta reticencia. A pesar de los esfuerzos aislados, algunos cursos, conferencias, universidades o institutos, artículos en revistas o periódicos, en 1970 los estudios de la mujer que en las universidades de los Estados Unidos y Europa estaban sólidamente arraigados, no existían en México. En 1977, desde el Colegio de México, la antropóloga Lourdes Arispe organizó el primer simposio mexicano-centroamericano de investigación sobre la mujer que rebasó todas las expectativas de participación. Así fue como se vio claramente la necesidad de un espacio en el cual investigadores e investigadoras podían trabajar sobre temas que interesan a las mujeres y en donde habría personas capaces de asesorar al gobierno sobre los programas de acción a los que se había comprometido y de evaluar también su realización. Así nació la idea de impulsar en el Colegio de México la creación de un programa interdisciplinario de estudios de la mujer que avalamos varias investigadoras del Colegio de México y alguno que otro investigador. A veces nos cuestionaban ¿de qué se quejan ustedes? ¿Qué oportunidades les fueron negadas? Pero sabíamos que teníamos la obligación de luchar para que todas las mujeres las tuvieran. No fue tarea fácil convencer tanto a las autoridades como a muchos de nuestros colegas. Finalmente pudimos lograrlo cinco años después, en 1983, gracias a dos condiciones que tradicionalmente aseguran cualquier éxito que pueda tener una mujer. Es decir, independencia económica, gracias a un financiamiento de la Fundación Ford y el apoyo del patriarca, en ese caso del presidente del Colegio de México, Víctor Urquidi, quien con su capacidad de detectar los temas candentes de la actualidad, reconoció la importancia de los estudios de la mujer. Obtenido el aval para la creación del PIEM, una vez más, gracias a la iniciativa de Lourdes Arispe, organizamos un seminario que se llamó Perspectivas y Prioridades de los Estudios sobre la Mujer, que se realizó en Huastepec y que reunió a casi todas las personas que de alguna manera estaban involucradas con investigación, activismo, política, que tenían como tema las mujeres, a fin de identificarlas y de establecer prioridades de investigación para el nuevo programa. Elegir a la primera persona que se haría cargo del programa también fue de importancia capital. Elena Urrutia, a quienes algunos conocíamos por su trabajo en FEMM y su colaboración en la Dirección de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue invitada por el presidente para encabezar el PIEM. Elena se volcó a esa nueva tarea con el mismo entusiasmo con el que emprendía cualquier proyecto. El dinero de la Ford tenía etiquetas con las que se debía cumplir y Elena resultó ser una excelente administradora tanto de recursos materiales como humanos. Poco a poco se rodeó de personas capaces en las que se encontraba Mercedes Barquet, a quien todos recordamos, y supo hacernos trabajar a todos los que apoyábamos este proyecto, participando en reuniones del Comité Asesor del PIEM, en su comité editorial, encabezando grupos de discusión de investigaciones y seminarios, evaluando proyectos, enseñando en cursos de verano o para extranjeras, y en el diplomado para la formación de especialistas en estudios de la mujer. En el seminario permanente se crearon talleres temáticos a partir de 1984. Algunos de los temas fueron familia, mujer y organización doméstica, trabajo e identidad femenina, participación social de la mujer, economía campesina, desarrollo agrario y participación de las mujeres, la mujer en Asia y África, narrativa femenina mexicana del siglo XIX y XX, etc. Se organizaron además talleres sobre sexualidad, sobre mujer y familia y otros. Elena durante muchos años luchó para que por fin se reconociera que ese diplomado tenía la calidad necesaria para hacer la maestría que ahora existe. Como resultado de los talleres y de las investigaciones realizadas en el PIEM, se han publicado hasta la fecha 56 libros, conté yo, dijeron que 60, 6 series de investigación, 4 manuales y recientemente 3 cuadernos Simón de Beauvoir. Pienso que para sus 30 años de existencia, el PIEM ha cumplido con creces. Debemos también recordar la unidad de documentación en donde durante años acudían todos los que necesitaban información sobre temas de la mujer. Los logros del PIEM han sido ya descritos y no necesito ser reiterativa. No somos las únicas, pero fuimos las primeras. El ejemplo del PIEM fue una inspiración para otros espacios similares, tanto en la Ciudad de México como en la provincia. Nuestras egresadas han sido importantes, tanto por su trabajo académico como por su labor social o su apoyo a programas del gobierno. Elena, a pesar de su tarea más que absorbente en la coordinación del PIEM, al que encabezó durante 13 años, no dejó de lado otras actividades como puede darse su larguísimo currículo. Ha escrito innumerables artículos, coordinado importantes libros, ha asistido a congresos nacionales e internacionales y pertenece a diversas organizaciones cuyo trabajo a favor de las mujeres ha respaldado con su incesante entusiasmo. Elena sigue muy activa y esperamos que lo esté por muchos años más y que el PIEM pueda aprovechar constantemente de su experiencia, su compromiso y su entusiasmo. Gracias. Muchas gracias, Flora. Ahora voy a presentar a Orlandina de Olivera. Es doctora en Sociología desde 1975 por la Universidad de Texas, Agustina. De febrero de 1970 a septiembre de 1973 fue profesora investigadora del Centro de Estudios Económicos y Demográficos del colegio. Lo subrayé porque no sabía. O sea, antes de entrar al CES. De 1988 a 1993 fue directora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México durante el 1986 a de 1986 a el 87 desempeñó el cargo de coordinadora académica del Centro de Estudios Sociológicos. De 1984 a la fecha es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3. Fue profesora invitada en numerosas universidades tanto en Francia como en Brasil como en Estados Unidos. Sus líneas de investigación son mercados de trabajo, familia, género y transiciones a la vida adulta. Y entre sus últimos proyectos de investigación está lo de los jóvenes en el inicio de la vida adulta. Te pasó la palabra. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer enormemente la invitación a participar en este homenaje a Elena Urrutia y en la conmemoración de los 30 años del programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Yo tuve el privilegio de ver nacer el PM y participar en sus primeras actividades. En esta ocasión quiero hacer referencia a los talleres de investigación que dirigidos al público en general y sin ofrecer créditos curriculares jugar un papel fundamental en la consolidación del PM como un espacio de discusión académica. Varios fueron los talleres impartidos en los primeros años del PM. Repito, yo lo he dicho por Flora, los talleres sobre las mujeres en la historia de México, el habla de la mujer, la mujer en Asia, África, la mujer campesina y la narrativa femenina mexicana del siglo 19-20. Estos talleres constituyeron un espacio fundamental de reflexión y análisis de textos teóricos y de investigación sobre las condiciones de las mujeres. Ellos contaron con todo el apoyo y el estímulo institucional de Elena Urrutia a quien tenemos mucho que reconocer y agradecer. Y también tuvieron la participación entusiasta de muchas investigadoras que siguen interesadas en los estudios de género y muchas de las cuales hoy nos acompañan. En esta ocasión yo quiero compartir con ustedes la experiencia del taller que llamábamos de estudios de la mujer que tuve bajo mi coordinación de mil novecentros mil novecentos y ochenta y cuatro a mil novecentos y ochenta y siete. El objetivo general de taller en sus múltiples fases fue lograr rigor conceptual y un mejor manejo de aspectos metodológicos para impulsar la investigación acerca de la condición social de las mujeres en México. Asimismo, se buscó apoyar áreas de estudio pocos exploradas por la investigación sistemática en aquel entonces y reforzar el análisis multidisciplinario. Lo último fue posible gracias a las diversas formaciones profesionales de las asistentes. El taller reunía a antropólogas, biólogas, demógrafas, sociólogas, psicólogas sociales, psicólogas clínicas y psicoanalistas. En el primero año discutimos textos teóricos que permitieron plantear críticamente el estudio de las mujeres en diferentes campos temáticos. El segundo lo dedicamos a la revisión de investigaciones realizadas en América Latina sobre trabajo, poder e identidad y la presentación de las investigaciones de las integrantes del taller. En la última etapa, que duró cerca de año y medio, planeamos en forma colectiva la publicación del libro titulado Trabajo, Poder y Sexualidad, donde se analizan tres grandes temas, trabajo, familia y reproducción, mujer y participación política y identidad de género. Me parece importante destacar que en esta publicación participaron Mercedes Blanco y Olinda Corona, Regina Cortina, Marie-Claire Delguey, Noemi Herrenfeld, Mary Goldsmith, Liliana Gómez-Montes, Mercedes González de la Rocha, Georgina Limones, Silvia Marcos, Alicia Martínez, Florida Riquet, Marta Judit Sánchez, Maylice Púvida, Luz de Lourdes de Silvia y María Luisa Tarrés. También colaborar en forma activa en la elaboración del libro, a Agarria López, Isabel Pericá y Estela Cuent. A lo largo del proceso de elaboración de los capítulos del libro, el taller consolidó su función de espacio de reflexión y crítica intelectual. No partimos de un guión armado de antemano que señalara los aspectos a cubrir y la metodología a seguir en los artículos. Más bien, cada quien definió sus intereses y respetamos su estilo de trabajo, su enfoque teórico metodológico y su especificidad disciplinaria. Ese espacio de reflexión también se constituyó en un espacio y un ámbito de aprendizaje que permitió a cada una de las participantes incorporar a partir de su óptica la riqueza del saber colectivo. En las discursiones del taller nos dimos cuenta que entender la génesis de la subordinación de las mujeres en la vida social encontrar los múltiples mecanismos que contribuyen a su permanencia y redefinición y plantear las alternativas de transformación resulta una tarea compleja que difícilmente puede lograrse en la investigación individual. El trabajo colectivo entendido como un esfuerzo de organización y estímulo a la labor individual así como un espacio de reflexión y crítica es un requisito indispensable. En aquel entonces hace casi 30 años buscábamos perspectivas analíticas que trataban de articular el estudio de los marcos estructurales e institucionales que hacen posible y condicionan la acción individual y grupal con las movilizaciones de diferentes sectores sociales que pueden llevar al cuestionamiento de dichos marcos. Buscábamos enfoques que permitieran combinar el análisis de los procesos sociales de larga duración con las vivencias cotidianas, analizar los cambios en las condiciones materiales y simbólicas de existencia y la permanencia de aspectos de diversas índoles que dificultan a dichos cambios. Buscábamos una perspectiva de análisis que consideraba varios aspectos que todavía hoy engloba inquietudes que compartimos. A saber, complementar la crítica teórica con la investigación rigorosa de realidades específicas, analizar la desigualdad de género como parte de un conjunto de desigualdades entre clases, grupos, étnias y generaciones. Estudiar las relaciones sociales entre hombres y mujeres que se dan en diferentes ámbitos sociales, en la familia, en el lugar de trabajo, en las organizaciones políticas. Examinar los marcos institucionales y ideológicos que restringen las alternativas de cambio y aquellos que los hacen posibles. Analizar los aspectos materiales y simbólicos restados en el nivel macrosocial y en la vida cotidiana y considerar en forma integrada los elementos biológicos, psicológicos y sociales que pueden actuar como obstáculo al cambio de la condición de las mujeres y aquellos que pueden estimular prácticas sociales con un amplio potencial transformador de dicha condición. Muchas gracias, felicitaciones a Heleno Rutia y felicitaciones al PIEM por sus 30 años de existencia. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a Soledad González, es doctora en geografía e historia de la Universidad Complutense de Madrid, profesora e investigadora del PIEM desde 1993, está también en el Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Sus líneas de investigación son pobreza y relaciones de género en dos regiones indígenas, también trabaja familias, sistemas de salud frente a la violencia hacia las mujeres indígenas en las principales etnias de México. Fue coordinadora de múltiples seminarios de investigación desde 1986 y miembro de diversos comités evaluadores y comisiones dictaminadoras internas y externas. Ha publicado muchos libros, muchos capítulos, además de múltiples artículos, reseñas y tradiciones. y sin dejar de mencionar también que ha fungido como directora de muchísimas tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Muchísimas gracias Karim por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes para expresarles cuál fue mi vivencia en los orígenes del PIEM. Es realmente emocionante que hayan pasado 30 años desde mi primer contacto con el PIEM. A los antropólogos nos atraen los orígenes y Nilo Tempore, como diría el gran estudioso de las relaciones comparadas Mirce Eliad. Nos atrae aquel tiempo en que los dioses crearon al mundo y en que los héroes establecieron las bases de la sociedad porque todas las sociedades tienen rituales en los que periódicamente no sólo se recuerdan sino que también reviven ese momento fundacional. Hoy que celebramos uno de esos rituales quiero recordar lo que significó para mí y para muchas otras personas como yo que un grupo de mujeres entusiastas, creativas, con vocación cuestionadora y de renovación estuvieran convencidas de la necesidad y la importancia de fundar un programa de estudios de la mujer a principios de los 80. Yo llegué al Colegio de México en 1983 buscando a Lourdes Arispe porque había leído sus trabajos y quería platicar con ella sobre el parentesco en el mundo rural e indígena con el plan de que si el diálogo marchaba bien le pediría que me asesorara la tesis. Ese primer encuentro con Lourdes fue mi día de buena suerte uno de esos momentos que los estudiosos del curso de vida llaman turning points es decir un hito en la historia personal porque dan lugar a un cambio de rumbo. En mi caso fue un hito porque Lourdes no solo aceptó ser mi directora sino que además me informó que se acababa de crear el PM y me invitó a un seminario sobre mujeres y procesos rurales que ella estaba echando a andar. El tiempo de los orígenes a los que me estoy refiriendo son anteriores al curso de especialización que se creó en 1991 y que en 2003 se transformó en la maestría en estudios de género como vieron en la presentación de Cristina Herrera. Lo que quiero recordar es como Elena y las fundadoras del PM fueron dando los primeros pasos para sentar las bases de un programa que en su momento no tenía precedentes en la academia mexicana. Para el nacimiento del PM tuvieron que coincidir dos felices condiciones como ya lo mencionó Flora. Una es que en el colegio había un grupo de investigadoras feministas o que simpatizaban con el feminismo y la otra es que el patriarca como dijo Flora el presidente don Víctor Urquidi era un espíritu inquieto no solo abierto a los cambios del mundo sino también interesado en impulsarlos y lo que es muy importante estaba abierto a la interdisciplinariedad que requerían los estudios que en ese tiempo se llamaban de la mujer. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que se dieron en el PM? Elena nos lo relata en un artículo breve que publicó en Nueva Antropología en 1986. Lo primero fue averiguar quiénes trabajaban temas vinculados a las mujeres armar un directorio que permitiera crear puentes y redes y lanzar convocatorias para los seminarios y talleres que comenzaron a organizarse de inmediato. Cuando busqué a Lourdes yo venía preocupada por el hecho de que la teoría de las clases sociales marxista que en ese tiempo era mi sustento teórico no era suficiente para explicar todas las desigualdades que encontraba en el campo. Por ejemplo no me explicaba por qué los campesinos que entrevistaba preferían heredarles la tierra a los hijos varones con todo lo que eso implicaba no sólo para las mujeres sino también para las dinámicas familiares y para la organización social local. El seminario que Lourdes fundó reunió durante un par de años a todas las personas que tenían intereses y preocupaciones parecidas a las mías. Formarnos profesionalmente desarrollando una mirada diferente a la de los colegas campesinólogos de la época implicaba una doble carga intelectual porque no sólo teníamos que leer y estar al tanto de todos los debates habituales en las ciencias sociales de la época sobre los procesos agrarios sino que también teníamos que conocer discutir asimilar una bibliografía cada vez más voluminosa producida por las académicas feministas para luego construir nuestro propio camino de investigación. Era un gran esfuerzo pero éramos jóvenes y estábamos entusiasmadas por el desafío que implicaba estar abriendo brecha con nuevas perspectivas sobre nuevos temas y además lo que era fundamental teníamos un espacio en el que podíamos compartir y discutir nuestras experiencias de investigación nuestras interrogantes nuestras dudas nuestros hallazgos no sólo con respecto a lo que encontrábamos en el trabajo de campo sino también en la bibliografía teórica que nos ayudaba a explicar e interpretar nuestros referentes empíricos y este espacio tan importante en esta etapa de nuestra formación se abrió al cobijo del PIEM una buena parte de las especialistas que se han destacado en los estudios sobre los procesos en el campo mexicano aplicando un enfoque de género participaron en el primer seminario que fundó Lourdes Arispe en los 80 y luego en el segundo seminario que coordinamos con Baña Salles a principios de los 90 en el que se tejieron intercambios diálogos y amistades que duran hasta hoy y de ese seminario salió uno de los libros colectivos del PIEM Relaciones de Género y Transformaciones Agrarias y lo mismo sucedió con otros seminarios y talleres que fueron parte de la primera etapa del PIEM los seminarios de Historia Literatura Familia en fin ya Flora y Orlandina se han referido a estos seminarios como el objetivo fundamental del PIEM siempre fue impulsar la investigación desde un inicio se creó el programa de apoyo a investigaciones y becas para tesis de maestría y doctorado coordinado primero por Julieta Quilodrán y luego por Baña Salles este programa tuvo un papel clave no solo porque daba apoyo económico en una época en que no existían fuentes de financiamiento para este tipo de estudios sino lo que era aún más importante daba asesoría académica a quienes querían llevar a cabo investigaciones sobre el área de estudio que se estaba abriendo al recordar los inicios quiero destacar tres marcas de nacimiento con las que el PIEM vino al mundo académico la primera es la interdisciplinariedad que le permitió articular la participación y experiencia de investigadoras de casi todos los centros del colegio lo que le dio una riqueza extraordinaria la apertura al mundo fue desde el principio no solo una apertura a otros centros e instituciones académicas sino también al diálogo con el mundo de las organizaciones de mujeres y de las instituciones públicas para dar un ejemplo en 1985 el PIEM participó en el foro de organizaciones no gubernamentales durante la conferencia de las Naciones Unidas para la década de la mujer en Nairobi y ese mismo año organizó en el colegio de México un seminario sobre programas de estudio sobre la mujer en América Latina y el Caribe con especial referencia al desarrollo de cursos y libros de texto todavía está por hacer una historia completa de la participación del PIEM en foros internacionales y de las reuniones de investigación a las que se convocó a investigadoras nacionales y extranjeras dije que el PIEM nació con tres marcas ya hablé de dos pero me falta la tercera el espíritu de defensa del espacio y de compromiso con el feminismo y con el fortalecimiento de las investigaciones de género no fue fácil mantener y darle legitimidad al programa y al trabajo que se realizaba en él para dar un ejemplo costó mucho esfuerzo que el curso de especialización eventualmente se convirtiera en maestría a pesar de las recomendaciones de destacados científicos sociales contratados especialmente para evaluar la pertinencia de abrir la maestría en aquel tiempo de los comienzos había muchos prejuicios respecto a los estudios de la mujer tendríamos que decir algo que no se supiera ya serían estudios rigurosos y un largo etcétera los estudios de la mujer en singular reconocieron muy pronto la diversidad de condiciones situaciones y posiciones de las mujeres en plural y luego transitaron a los estudios de género no obstante todo el camino recorrido es probable que siga habiendo prejuicios pero ahora sí que como la palabra lo indica se trata de prejuicios es decir de juicios emitidos con base en el desconocimiento del trabajo realizado el hecho de que ahora estemos celebrando los 30 años del PIEM sin duda se debe a que en hilo témpore en aquel tiempo fundacional Elena apoyado por un conjunto de académicas críticas entusiastas e innovadoras y con el respaldo de esa capacidad de mirar hacia el futuro que tenía Víctor Urquide sentaron buenas bases muy sólidas con el trabajo individual y colectivo estas bases lograron fructificar y han resultado perdurables realmente nos llena de orgullo cuando sabemos que las personas que se formaron en el PIEM han seguido manteniendo el espíritu crítico y a su vez contribuyen a reproducirlo en sus investigaciones y en la formación de las nuevas generaciones de estudiantes de las cuales ellas ahora son profesoras quiero concluir manifestando mi reconocimiento a todas las personas que iniciaron esta travesía especialmente Elena de quien siempre recibimos todo el apoyo posible y el ejemplo de su fortaleza su tenacidad y su dedicación al PIEM gracias Elena Flora Orlandina María Luisa Vania Susana Julieta Brígida Ivonne Olga Edith Juan Guillermo Kirsten Alicia Aralia Ana Rosa Beatriz Anne Pilar Carmen Julia y gracias a tantas otras académicas que después continuaron en el camino de la construcción del PIEM y muy especialmente gracias a Mercedes Barquet que nos hace tanta falta muchas gracias ahora voy a presentar a Tere Nchaustegui es doctora en ciencias políticas con especialización en política social por la facultad Flaxo México fue profesora del programa interdisciplinario de estudios de la mujer y también participó en diplomados en género y políticas públicas impartidos por la Flaxo Tere Nchaustegui Romero es diputada federal en la legislatura 61 de la Cámara de Diputados es presidente de la comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México también secretaria de la comisión de seguridad pública e integrante en la comisión de equidad de género comisión de participación ciudadana y comisión especial para la familia Tere bueno pues en primer lugar muchas gracias por la invitación estoy muy emocionada porque bueno una de las cosas que también fui aquí fui profesora durante siete años del curso de especialización y de la maestría varias de las que fueron mis alumnas están aquí estoy también muy emocionada con eso y bueno emocionada también porque este reconocimiento al PIEM es apenas justo para lo que ha sido este espacio no sólo en México sino en América Latina el reconocimiento al PIEM y Elena que es ha sido fue el pilar del PIEM pues es porque el PIEM quizás es uno de esos ejemplos de buenas prácticas en materia de un programa que muy al estilo femenino cuando se inicia comienza a recoger lo que hay a juntar toda la gente y todas las investigaciones que en ese momento estaban disponibles o que estaban interesadas que no eran muchas en ese en ese momento a vincular a las interesadas interesados para comenzar a generar esos espacios tan creativos como los que ya Orlandina y Flora nos comentan apoyar una gran cantidad de tesis a través de ese programa de apoyo a la titulación y de becas para para las tesis de maestría que verdaderamente fueron semilleros de estudios importantísimos de lo que estaban viviendo las mujeres en salud reproductiva en pobreza en estrategias de sobrevivencia en los hogares en violencia en las ciudades y en las en comunidades tesis sobre historia en fin realmente ese ese proyecto apoyó una enorme cantidad de todas estas iniciativas y quizás también este tema de ser un espacio abierto a la creatividad porque además de inspirar a gran cantidad de jóvenes por cierto cada vez más varones que se reclutaban en los cursos y en la maestría a abordar temas que no se habían abordado aportar esto que se dice fácil pero como bien dice Orlandina no se construye tan fácilmente que es esto del enfoque género a la hora de estudiar los problemas para contar la historia de mujeres y para desde sus disciplinas visibilizar lo que había sido en el mainstream de casi todas las disciplinas invisibilizado esto fue el Pien fue durante y ha sido durante todos estos años inspiradora una fuente de inspiración de muchísimos jóvenes en ese sentido fue también el asidero para emprender proyectos semejantes en otras universidades no solo de México también de América Latina y en general pues este quizá el mejor reconocimiento a todo lo que ha hecho el Pien que además los nombres son inmensos la cantidad de gente de mujeres algunos también hombres que han estado participando en los estudios de género pues son incontables y todos son nombres que son referente en su en su tema ¿no? son incontables o sea realmente desde esa perspectiva el Pien es una cantera de aportaciones de investigaciones por ejemplo cuando Orlandina relataba un poco yo me acordé de aquel de todo lo que se ha aportado en materia de indicadores por ejemplo tanto para la investigación social como para incluso la propia investigación estadística del Pien y de los conocimientos derivados del Pien resultaron por ejemplo la primera base conceptual para construir un sistema de indicadores de género en el Inegi que ha sido pues además uno de los rendimientos más destacados en México sobre género es justamente el conocimiento que se ha generado y eso nos da una enorme competitividad por ejemplo frente a otros países de América Latina conocimiento además cuantitativo que tiene que ver con todo este desarrollo entonces a mí me parece que no se podría hacer la historia de la incidencia de las mujeres en México y en América Latina si descontáramos al Pien en ese en ese relato y creo pues que el mejor el mejor reconocimiento a Elena al Pien y a todos los que han contribuido para fortalecer este espacio creo es como que abrir nuevos temas del colegio a los estudios de género todavía hay áreas del colegio donde los estudios de género no penetran ¿no? este y quizás como sumar más en el mainstream de la investigación y de la formación académica en el colegio el enfoque de género este y además creo también desde mi perspectiva mantener esa esa apertura que el Pien siempre ha tenido para hacer un espacio no solamente de reflexión académica sino también de reflexión sobre el que hacer de las políticas públicas en materia de género de la promoción social en materia de género de la participación política en materia de género porque para nosotros en el Pien y creo que eso siempre Elena lo tuvo claro y creo que su trayectoria en el Pien lo dice es que para nosotros el conocimiento de las situaciones de las mujeres si es un arma para la transformación eso creo que está claro y en ese sentido me parece pues que todo lo que digamos en este momento del Pien es exactamente justo de lo que ha sido en nuestra historia y en el caso también del Colegio de México muchas gracias muchas gracias a las cuatro participantes ponentes creo que nos dieron facetas del Pien diferentes Flora nos dio una contextualización de los movimientos feministas que forzosamente han presidido precedido perdón e impulsado de alguna manera la creación del Pien Orlandina que ha sido fundamental también en esta construcción del Pien nos sumergió de alguna manera en un taller dándonos un poco la medida de lo que había por hacer todo lo que había por hacer era todo un campo que había que construir y con todas sus dificultades las lecturas que había que proponer etcétera Soledad me regocije mucho de que Soledad mencionó a Lourdes Arispe una de las fundadoras también del Pien que no ha podido acudir hoy pero que está presente por el pensamiento nos dijo efectivamente ella impulsó seminarios también nos contó o sea me contó en una entrevista cómo convocó a un congreso en el año 77 que mencionaste Flora y que efectivamente esperaban 40 personas y llegaron 400 o algo así también Tere me regocijo de que insistes en este aspecto colectivo del Pien efectivamente para montar esta mesa era difícil porque hay que invitar si todo el mundo ha participado de alguna manera ¿no? Entonces no solamente hubo un trabajo colectivo dentro de la institución del colegio sino que también al ver en la sala también veo al PUEG representado por la doctora Marisa Belaguste Guigoitia también veo la 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 también veo a 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 allá o sea son muchos los colegas que también han participado y han construido este PIEM ahora les propongo para ir un poco rápido otro powerpoint y les preparé un texto final al que invitaré a Elena a juntarse conmigo gracias 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 a a a a a ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 críticas más adelante participó en la fundación de la jornada y en ese periódico también empezó a escribir sobre varios temas o le hacía una entrevista a alguien por ejemplo en los años 80 llegó giselle alimí a méxico y elena aprovechó para publicar una entrevista con ella en un suplemento especial y para invitarla a dar conferencias en el pie paralelamente a sus actividades de periodismo en el 72 elena trabajó una temporada en la casa del arte está esa extensión universitaria de la unam ubicada en el bosque de chapultepec ayer organizó un ciclo de conferencias en torno a temas de la mujer de ese evento salió el primer libro de elena imagen y realidad de la mujer de la colección sep setentas y se publicó en mil novecientos setenta y cinco en ocasión de la conferencia internacional de la mujer que se desarrolló en méxico en aquel evento elena conoció al hay al aire fopa que fue una de las fundadoras de la revista fem elena se insertó en la dinámica de los feminismos de manera espontánea explica cuando en tu familia te das cuenta de que hay un trato diferenciado entre los hombres y las mujeres te hace sentir muy mal no te choca a todo a ellos todos los permisos todos los apoyos ya las mujeres nada porque a mí no me dan el permiso y a él si le dan al principio crees que eres que es un problema tuyo pero luego ves que es el de todas las compañeras de tu clase en eso nos llevaba a leer y había la necesidad de hacer algo por eso en este primer libro pedí artículos a mujeres pero también a hombres que yo admiraba como monsi báez tomás segovia y el psicoanalista santiago ramírez desde esta misma villa del feminismo elena llegó al colegio de méxico pero gracias a un paso previo y muy importante por la revista fem que se fundó en mil novecientos setenta y seis formaban un grupo que estaba constituido entre otras personas por ala y de fopa margarita garcía flores y elena poniatowska originalmente eran dos la dirección las directoras y las demás eran integrantes del consejo editorial aunque se constituyó una dirección colectiva de la que elena formó parte durante diez años hicimos proezas era una revista realmente buena nos reuníamos y escribíamos feminismo yo siempre decía que era nuestra tercera jornada porque todas trabajábamos asalariadamente dábamos clases hacíamos periodismo escribíamos además todas éramos amas de casa y varias de nosotras teníamos hijos recuerda elena en fem elena conoció a lourdes arispe y flora botón ambas eran muy feministas y laboraban con posiciones laborales muy firmes en el colegio de méxico flora se interesaba por la condición de la mujer en china y lourdes realizaba investigaciones sobre las mujeres migrantes a la ciudad de méxico tanto flora como lourdes estaban convencidas de que algo había que hacer sobre la mujer en el colegio previamente elena había organizado con margo glans la conferencia interamericana de literatura escrita por mujeres donde habían acudido canadienses norteamericanas hasta chilenas argentinas y uruguayas el congreso había sido había sido apoyado por la unam la secretaria de relaciones exteriores bellas artes y la asociación de escritores en 1977 otro congreso mexicano centroamericano sobre estudios de la mujer encabezado por lourdes arispe entre otras colaboradores colaboradoras habían tenido también mucho éxito es que en los años 70 nos preocupábamos por la situación de las mujeres leíamos y re lee re leíamos el segundo sexo apunta elena gracias a flora blog botón y lourdes arispe se fue fundando el pie no sólo tenían ellas el deseo de que se creara algo en torno a la mujer sino que tenían el contacto con la fundación ford muy interesada en el desarrollo de los estudios de la mujer y que dio un gran apoyo para la creación del programa ambas hablaron con victor urquidi elena lo describe en estos términos él era el gran presidente que había en el colegio era un hombre con una visión muy grande creo los programas el programa de medio ambiente el programa de ciencia y tecnología y aceptó que se creara el programa de estudios de la mujer la entrevista entre victor urquidi elena se desarrolló en la mayor cordialidad luego victor urquidi consultó a los directores de los centros de estudios del colegio para conocer su opinión sobre la posible apertura de un programa de estudios de la mujer y recibió toda clase de respuestas tanto aprobaciones como resistencias elena afirma hubo hasta respuestas groseras escucho cosas muy estúpidas como y porque no un programa de estudios de las vacas aunque el tema de la mujer era transversal en todas las disciplinas la demografía la literatura la historia esa primera ronda no tuvo ningún resultado pero victor urquidi animó a lourdes y flora tienen que hacer una labor de caminero trabajar con sus colegas convencerles así lo hicieron y fue todo un trabajo de negociación recuerda elena no eran solas también estaba orlanda orlandina de olivera cuando victor urquidi lo volvió a plantear hubo un acuerdo y se creó el programa de repente fue como lo dice elena un programa sin programa en efecto no tenían a la mano ningún ejemplo o modelo que seguir había que ir inventando todo poco a poco se trataba de construir un campo desde cero eso es la ventaja y desventaja de todo programa pionero en esta tarea ayudó mucho la fundación ford muchas acciones se emprendieron para ir prestigiando el tema e ir involucrando a la gente inició elena creando talleres como un taller de literatura femenina mexicana para eso se vinculó con el cel centro de estudios lingüísticos y literarios y se incorporaron dos colegas aralia lópez y anna rosa domenella luego se sintió la necesidad de tener un enfoque teórico y se organizó el taller de crítica literaria y feminista al que fue invitada luz elena gutiárez de velasco la actual directora del cel luego elena invitó a orlandina de olivera creará también un seminario así de manera un poco espontánea gracias a la propuesta de lecturas que hizo orlandina se empezó a leer a discutir a ir reuniendo gente que no forzosamente venía del colegio sino de todas partes más tarde elena urrutia invitó también a maría luisa tarres y vaya y baña sales para involucrarlas en proyectos concretos como seminarios de investigación se obtuvieron financiamientos para publicar libros sobre temas académicos y así intentaron que todo seminario se convirtiera en libro por ejemplo con conocida publicaron mujer y sida hubo también un seminario de historia y salió la obra voces olvidadas se publicó el libro de mar marcas tenga participación social reconstrucción y mujer en el sismo del mil de 1985 el bien consiguió un financiamiento de la ford para premiar tesis de maestría y de doctorado o investigaciones enfocadas en la mujer elena invitó a julieta kilogran a encargarse de esta actividad con todavía mucha ilusión elena afirma fue fantástico fue un programa que se difundió en todo el país mandaban las propuestas de investigación o las tesis había un jurado clasificador y se asignaban las becas entonces era importantísimo porque imagínate desde una universidad de la otra punta del país alguien que quería hacer su tesis sobre la mujer en la pizca de no sé qué pues lo podía hacer gracias a un financiamiento del colegio de méxico y eso ya era la gran cosa hasta francisco zapata llegó a pedirnos una beca de apoyo porque estaba investigando en la volkswagen y montó un proyecto sobre las mujeres trabajadoras de la empresa gracias a otro financiamiento conseguido se pudo organizar el curso de verano al principio había dos cursos uno para las personas extranjeras y otro para las nacionales pero al poco tiempo fusionaron en uno solo elena recuerda que era muy motivante formar a estos grupos de mujeres pocos hombres acudían además para las alumnas nacionales era gratis venían con beca porque se podía contar con el financiamiento de la ford en todo el país encuentras gente que empezó con nosotros subraya elena más allá de los cursos de verano se construyó poco a poco el aspecto docente a través de la organización de clases por ejemplo rígida garcía del centro de demografía y un curso semanal que duró un año acudían asistentes de muchas otras universidades del federal del distrito federal la unam de la guam en otra ocasión maría luisa tares impartió un curso y se llenó la sala alfonso reyes entre la asistencia elena escuchó a alguien presentarse como mercedes barquette se volteó y se presentó luego con ella sabía que ella se había formado en estudios de género en princeton y que quería invitarla a dar clases un gran problema que caracterizó el pie en sus inicios era que no tenía presupuesto para empezar a contratar a investigadores bien formadas y con títulos la labor de elena y su equipo era sobre todo la difusión y la sustentación elena explica en realidad yo no tenía tiempo para estar haciendo mi propia investigación dedicarme a mi pasión que es la narrativa de mujeres mi tiempo lo dedicaba a estar promoviendo todo esto hacer contactos obtener fondos para tal o cual proyecto específico agrega que se intentó traer al pie en investigadoras muy formadas con títulos pero no había ninguna seguridad sobre la permanencia y obtención de la definitividad a los ojos de elena el pie el pie mera por esta misma razón muy frágil en los primeros años al principio de los años 90 se creó un curso de especialización encabezado por mercedes barquette y beatriz mariscal una profesora del cés del cel estructurado como una maestría el curso de especialización tenía como meta transformarse en maestría la conversión no fue fácil pero sí se logró en 2003 gracias a un entusiasmo y una gran dedicación al trabajo de parte de las profesoras además de seminarios y proyectos múltiples elena impulso una unidad de documentación de hecho fue lo primero que creo recuerda para los libros estaba la biblioteca y por supuesto había que adquirir lo que nos recomendaban pero además es que había mucho material gris que le llaman es decir fotocopias ponencias como muchísima gente venía a hacer investigación sobre lo que sea mujeres en los terremotos en las maquiladoras entonces venía la unidad de documentación en esa unidad se recopilaban cortes de periódicos gracias al trabajo de becarias una característica del pie es que cada profesora contaba con él con el apoyo de una becaria elena se preocupaba siempre de que las profesoras trabajaran en buenas condiciones acabó entre los sueños que acaricio elena figuro el objetivo que el pie se hubiera convertido en un centro de estudios de género pero como lo apunta para eso se necesitaba mínimamente un grupo de ocho o diez investigadores de peso aún así elena concluye el pie siempre fue fue chiquito y sin embargo esa cosa chiquita gracias a su relación con la fundación graciana gracias a lo bien que habíamos trabajado pues pudimos organizar muchas actividades de hecho se me olvidó decirte que con el ses y el sedua se pudo constituir el programa de salud reproductiva fueron muchas muchas las actividades que organizamos a modo de colofón empezaré por agradecer a elena quien me ha compartido esta historia que acabó de reconstruir y que sentí sin duda necesita más precisión es no espero sobre todo no haber viciado ningún dato a través de esta trayectoria y aunque definitivamente yo no estuve presente en ese periodo logro percibir a elena como una mujer muy dinámica decidida apasionada por lo que en aquel entonces llamábamos la condición de las mujeres era una mujer es una mujer con grandes dones de sociabilidad empujando puertas sabiendo siempre cómo hacer fructíferar el capital social del que disponía a lo largo de la entrevista elena insistió sumamente en el carácter colectivo se caracterizó la fundación y el desarrollo del pie no muchas personas estuvieron en la construcción de este programa sin elena tal vez no se hubiera logrado tanta promoción y por ande tanto éxito sin todas las personas que han colaborado en hacer visibles los estudios de género quizás el pie se hubiera pagado al poco tiempo creo que siempre hay que saber valorar este pasado primero para entender desde dónde venimos y luego para poder proyectarnos hacia el futuro y decidir a dónde vamos las preocupaciones feministas han evolucionado los estudios de género representan un campo científico legitimado en la academia las reivindicaciones políticas y las metas académicas ya no son las mismas las condiciones institucionales que nos moldean ya no tienen nada que ver con las del pasado la suerte que tenemos es que se abrieron los presupuestos y ahora somos cinco profesoras investigadoras con doctorado y líneas de investigación definidas quisiéramos ser más incluir a hombres también en 30 años ningún hombre formó parte de la planta del pie en lo seguro es que todas nosotras estamos prolongando el trabajo con empeño y entusiasmo para que los estudios de género de género sean cada día más fuertes y consolidados científicamente gracias agradezco infinitamente a karim su generosidad pero me sentía yo abrumada le pasé un papelito para decirle que le acortará que era una aburrición para ustedes oír una cosa así tan larga a mí no me queda nada no se asusten no me queda nada más que agradecer y dos minutos dos lecturitas para expresar mis agradecimientos a todos quienes han hecho posible este este coloquio este homenaje a todos y todas las personas el bien es una obra que hemos construido para constituir para legitimar en la academia los estudios de la mujer los estudios de género es una obra construida entre muchas personas a lo largo de todos estos años algunas incluso que ya no están aquí entre nosotros pienso en mercedes barquete en vania salles en alicia martínez agradezco por supuesto a mis hijos a mis dos hijos que están aquí representando maravillosamente a los otros dos que no pueden estar aquí porque viven fuera de méxico mi nieta que está por ahí la consentida bueno a todas y todos agradezco su invaluable contribución a las colegas y los colegas estudiantes becarias secretarias a quienes han participado en estas mesas y a las a los organizadores un arturo alvarado pero de modo muy particular a nuestra coordinadora karin chinat que ha iluminado de modo muy particular al pie y quiero agradecer de modo muy muy especial a dos presidentes del colegio a don víctor urquidi y a don mario ojeda esta mañana en la inauguración el presidente que nos acompaña ahora javier garcía garcía diego mencionó precisamente la deuda que el colegio ha tenido con que el colegio y particularmente el pie y el centro de estudios sociológicos que ha tenido con don víctor urquidi y yo me encontré este textito que publiqué voy a leer nada más un pequeño fragmento en en el boletín editorial del colegio de méxico que se publicó en el 2004 y yo hacía referencia en este caso decía yo que al igual que en 1999 con motivo de la celebración de los 55 años de labor académica de don víctor urquidi en la institución he sido invitada ahora en ese momento por la asociación de académicos Daniel Cosío Villegas y su presidente José Romero para hablarles de la deuda que el programa interdisciplinario de estudios de la mujer tiene con don víctor urquidi para ellos mi agradecimiento me apresuro a decir como entonces dije que me conmueve y abruma el hecho que don víctor me haya celebrado perdón me haya señalado para participar en aquel homenaje y no solo por mí sino sobre todo por lo que ha significado para el avance de los estudios de la mujer y las relaciones de género y no es para menos porque al cabo de 21 años de haber tenido la visión de impulsar un programa sobre un campo de estudios casi inexplorado en nuestro país en aquella época el proyecto que decisivamente contribuyó a crear ha rendido una consistente aportación a los estudios de la mujer y las relaciones de género y a la legitimación de los mismos en México y en la región no obstante que el tema de la mujer empezó a circular en México desde los primeros años de la década de los 70 impulsado por los grupos feministas y convalidado por Naciones Unidas con la celebración del Año de la Mujer y la Conferencia Internacional de la Mujer en 1975 en la Ciudad de México el tema no había entrado con legitimidad al espacio académico algunos pálidos brotes y acciones casi furtivas aquí y allá algún estudio cierta investigación aquella cátedra que para no despertar suspicacia se impartió bajo el título de Sociología de las Minorías pero ahora para terminar les voy a leer este breve poema de Griselda Álvarez ustedes se acuerdan de Griselda que fue la primera gobernadora de México en Colima en uno de los estados más chiquitos pero de cualquier manera era además una gran poetisa dice homenaje con interrogaciones cada día recojo mis cenizas sin darme cuenta de mi decadencia exenta de quejumbre o de dolencia asumiendo el trabajo con más prisas que bien que bien estás me dicen con sonrisas las compañeras de mi adolescencia no respondo igual porque en conciencia al revisarlas están hechas trizas la gana de vivir es mucha gana aunque ya tenga listo el equipaje y he soñado mirar por la ventana con caballos un fúnebre carruaje y el cochero me grita hey anciana cuidado que es la edad del homenaje aplausos aplausos